¡Vamos! Vengo tras un día caminando, con volotes a frenando, un ratito a pie y un ratito andando. Vengo desde el norte a tu ciudad, como podría haber ido a Italia o a Portugal. Busco sol y playa, que estoy muy blanco, pero blanco, tengo blanco, hasta atrás, hasta atrás, para ponerme la piel colorada y parecerme a un carabinero de corte mal. Vengo cuando viene a Tazanani, o sea, cuando el Sameris Camin, Sameris Camin, Sameris Camin. Con un gran paquete, vacacional, hay que me gustan, todo incluido, para no gastar todo recorrido y entrar a tu plaza, mira nada más. Vengo yendo un piso de alquiler, que hay mucho en internet, tanto que se vaya a tener que ir. A, viví, a, se, tení, pero en un camping, porque los pueblos ya están iguales, no quedan sitios para los chavales, con tantas casas, casas rurales, que ya está centro de algodonales, igual de caro que el de París. Si el día va, yo voy detrás, a donde me quieran llevar. Al principio recuerdo, al principio recuerdo que el chino daba a mi casa, de las cosas que gustan en Cádiz no sabía nada. No tenía cerveza en los campos, sino alambra, y vendía castaña pilonga por la Navidad. Y viendo la situación, que nadie quería entrar, ha tenido que adaptarse como todo el mundo para no cerrar. El otro día fui yo, porque tuve que comprar para hacer un chapu un montón de pisos, y el chino, hijo de puta, estaba en la puerta partiendo risos. Demográficamente mi Cádiz está muy cortito. Demográficamente mi Cádiz no crece ya más, demográficamente está Cádiz, paraíto. Demográficamente está Cádiz cada vez fatal, y aumenta la migración para poder trabajar. A Cádiz la gente vuelve tan solamente por Navidad. Si sigue la cosa así, tendríamos que poner para que regrese más gaditano, una Navidad chiquita y después la Navidad de verano. Cuando salga una noche cualquiera a tomarme una copa, sin quererlo me bebo, cuarenta no tengo final. Si me canso de darle a Nick Tony, pido Boca, y termino cerrando la punta ya de madrugada. Y como yo soy así, que no sé decir que no, acabo siempre en la plaza comiendo churro con Barceló. La última vez que fui, mi esposa por la mañana, cuando llegué me dio una última a tu. Mujer, no te pongas sin tu guerra, decida, la penúltima es a tu. Me está llevando, me está llevando, me está llevando, me está llevando, me está llevando ahí. Formar el camino. Formar el camino. Me está llevando, me está llevando para los caminos. Y yo, me está llevando. Para los caminos. Ahora vamos a ver. Y un hito. Ok, ok, ok. Los vecinos que viven. Los vecinos que viven al lado de los astilleros. Se han quejado ya que con el ruido no descansan bien. Han pedido que hablen por señas los obreros. Y que le pongan silenciadores a la rota fle. Navancia debe entender que tienen que descansar. Que el barrio no coge el sueño con ese estruendo de madrugada. Yo tengo un amigo allí. Que dice que con el ruido está teniendo hasta pesadillas. Y en Nota en Semana Santa sale de bombo con los bolitas. Mi familia decía. Mi familia decía que estaba muy estropeado. Porque yo aparentaba tener quince años de mal. Y por eso mi hermana Correyes me ha comprado. Una caja de crema antiarrugas y pomadas antiedad. Colágeno para la piel. Mi madre me regaló. Mi padre crema hidratante y un gel de baba de caracol. También me van a comprar la última novedad. Que es un tratamiento a base de huevo. Verás tú que en primavera yo hago la comunión de nuevo. Nos estamos cargando el planeta muy rápidamente. Por el calentamiento que existe de forma global. Sin embargo esta tesis la niega mucha gente. Que defiende que no pasa nada como Donald Trump. Por eso uno del Greenpeace del Polo Norte volvió. Con una prueba en la mano y ante la ONU la presentó. En una foto en color salían dos esquimales con bañados verdes fosforitos. Y uno estaba sacando de una fiambrera pimiento frío. El guía me está llevando. Me está llevando, me está llevando, me está llevando. ¡Ay! ¡A los caminos! Traigo al niño. Traigo al niño doctor con un fuerte dolor que le empieza. Justamente en el lado derecho de los cimitales. Y le viene a coer maquitoba en la cabeza. Además en el cuello le da un tiro a un cervical. La espalda se la coñó y la zona abdominal. Le duelen las partes nobles y la rodilla la tiene hinchada. La tibia se la partió. No sé lo que hace el doctor que me recomienda para este chiquillo. Que ande con cuidadito, no se le vaya a coser tobillo. ¡A los caminos! Las marías de Cádiz. Las marías de Cádiz se ponen a hablar con las plantas. Porque así nunca se ponen mustias y crecen mejor. Mi vecina Carlota que tiene unas cuantas. Las mantiene perfectas a base de conversación. Mi prima María Ose, que está siempre en su barcón. Charlando con un helecho que ha colocado en un rincón. El helecho es que el acashí se sienta frente a la planta. Y se lleva hablando un montón de horas. Y se le ha puesto el helecho. Igual que el árbol que hay en el mora. Se me acerca y me dice de pronto mi cuñada Juani. Hace tiempo que quiero montar una nueva startup. De momento he creado un programa con el plan. Me la ha hecho un community manager en un kick-up. Mi target pretende ser hacerme de un buen backup. Logrando con el networking, mayor to-working para el feedback. El timing del brainstorm podrá junto a los big data subir el push de la compañía. Y luego ya me enteré que se va a montar una frutería. Me está llevando, me está llevando, me está llevando, me está llevando. ¡Ay! ¡A los caminos! Mi vecino de arriba es un falla bastante violento. Que hace poco para que todos vieran su idea de nación. Descobó una bandera de España de 10 metros. Y tan ancha que a todos los vecinos no está barbaco. Y lo que me toca a mí, que vivo en el cuarto año, es el trozo de bandera que tiene un águila imperial. Un día le he llevado y para poder asomarme por la terraza. Yo el pajarito, a la altura de los ojos, hoy le hice dos boquetitos. ¡Ahora cuándo suena bien! ¡No, no, no! ¡Como yo con mi EFA! ¡Ay, Madracari! ¡Como yo con mi EFA me llevo de categoría! ¡Me corríe los micromachismos que pueda tener! Porque no me molesta que ella me corría. Y además en este tema tenemos mucho que aprender. Yo siempre la apoyaré. Mi EFA lo sabe ya. Que aquí tiene un compañero para la lucha por la igualdad. Debemos reconocer que existe el micromachismo. Que de verdad son un vacinazo. O a ver como yo le explico que le daría un macropollazo. Señores, una cosa no quita la otra. A cualquier fallito se levanta. ¿Cómo llevo dos meses de paja y estoy aburrido? Viendo pelo y pelo tordía en el ordenador. Hoy quisiera mandar un escroto de los míos. Necesito decirlo muy claro, rajo y cabrón. O es con el correcto. Quería en verdad decir. Que tras dos meses de paja y de tantas pelillas me aburrí. De pelo no viene. Tampoco yo puse escroto. Quise decir un escrito mío. En cambio lo de rajo y el corrector no la corregió. Quería. Me está llevando. Me está llevando. Me está llevando. Me está llevando. ¡Ay! Para los caminos. Dando nuestros saludos nos presentamos Temprano en recesión tal como acordamos Me he levantado cien veces en el desayuno Era un cercer mi paco de sumo Este año nos tocó de venir acá Ya que el año anterior fuimos a Bombay Mas cada vez que vamos y salimos afuera Me llevo un nuevo imán para la nevera Yo quisiera volver, quisiera volver con otro Que me falta tu imán Nada más hierve que otro Disfrutar del hotel Al calor de los chintonis Y coger la monta Pa' después asistir Balconi Cuando llego a tu muralla En agosto los domingos Pa' comerme una caballa En los bares de tu playa Tiene que tocarme un bingo Y en la calle de La Palma Pa' tomarme una cerveza ¡Ay! Yo me leo todas cartas Que hay encima de la mesa Pa' buscar una alternativa Porque allí para sentarme Lo que tiene es que tocarme Entonces ya ¡Ay! La Primitiva Hay quien dice que Cádiz no tiene fiesta Me dio una bandilla de Salamanca Que vino un carnaval con un bombo a cuesta Y estuvo los diez días en la zona franca Al carnaval chiquito casi acertaron Y cogieron un piso con la bandilla Hasta cerca de todos se lo alquilaron En plena calle de Muñoz Alemilla Y allí estuvieron Formando párraga el domingo ¡Echo a la escaldada! ¡Echo a la escaldada! ¡Echo a la escaldada! A un salmantino Por poco no le pegan Todos los vecinos Si no sabe beber ¿Pa' qué bebes llamar? Grito desde un balcón Un balcón Y diré ¡Shh! Esa comunidad Parece que al siguiente día Le habló él del bombo a los demás A no ser que tenga mumia No he obviado más en la vía Después de Cádiz Ni hablar Rayanet ya te cobra Rayanet ya te cobra También encima Hay que ruina Hay que ruina Por meter una mochila Con tres pamplinas Dentro del maletero De la cabina Tengo una hermana Que va moscuye muy friolera Y la ropa de abrigo La lleva toda la riñonera Déjate de salto Y de boltereta Cada vez que intenta Cerra la maleta Que por más que salte Nunca me entera La bicicleta Hoy los que tienen carrera Están de camarero En el costagol O en una tienda La espera Que entre un crucerista Comprar un morcón Por eso Mejor que ingeniera Mi niña está pensando Hacer de mayor En vez de un grado En la UCA Un máster de Xicuca En el costagol Dice un refrán Gaditano Que hay que mamar A quien cadi Dice un refrán Gaditano Y hoy somos precisamente Nosotros los que mamamos Si tú quieres un futuro Prometedor A un curso de guía O animador Y si viene un turista Y se pone chulo No me lo espante Tú ponle Un mapa Por lo que haya Que ponerle La paella española Que rica Otra estampa Lleva a poco avante Según el cartel Pero el da que trajeron No vi ni una gampa Aunque el tomate frito Si lo pude ver A ella mía A ella chulapona Cañi valenciana ¿Quién pensaría Que te sustituiría Un arroa cubana? Al no te apure A ella de mi alma Para ella Cañiza Que a veces pido un parco O pido lumina Y me como una lisa Que aquí hay muchos dunantes Que al ver que son turistas Le ponen por centoio O xangui de pollo Y es que ni Revexita Vimos los pueblos blancos Vimos los pueblos blancos El otro día Nos tocó el maporreta De todos los días Se fumaban canutos Como alfajores Y nosotros detrás La mar de contentos Con los amores Pa' que los pueblos blancos Tengo llovidos pueblos De todos colores Que malo ya ver Por un lodo manteca Y justo cuando acaba de comer Subí por esa puesta Oh, Cali Oh, Cali Ya me marcho pa' mi país Me lleve Todo el sol Todo el sol Que pude coer Y las toallas Del hotel Recuerdo Que me emocioné La vez Que en tu museo entré Y un gran Jarrón fenicio vi Fue tanto Lo que aquí sentí Que escribí Con un bol Y los sumaguí No me cantaron Por soledad Hasta me dio Me habrá de llorar Pero de malo Que larga yo Yo Viendo un museo Del carnaval Además de su amor Por descubrir Por descubrir Por cabrón Viendolo así Con esta forma De mirar Y yo he sacado Nada de ti Y tú tampoco Has sacado Nada Con esta forma De mirar Y yo he sacado Nada de ti Y tú tampoco Has sacado Nada 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 ¡Gracias! Si yo todo esto lo aprendí de ti Con curso que te pasa Sin prevenciones Desde la calle te vengo a decir Hermano, ¿qué te ocurre? Déjame que te susurre Una cosita de mí para ti Déjate de caracol Y reflejo en la ola Que he recortado papelillos para ti Por eso aquí vengo yo ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! Gracias.